Yo no me canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito, calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas del tafí. Compañera de los gauchos en las sendas del tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mí, Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. Más cuando salga la luna. Más cuando salga la luna, cantaré. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.